Arranca el programa de Daniela Cardone. Les voy a presentar a la convictora número uno, Daniela Cardone. ¡Buenas noches, país! ¡Bienvenidos a Viva la Fiesta! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, país! ¡Bienvenidos a Viva la Fiesta! ¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches! La participante número uno es una maestra. Porque Stephen a una escuela de modelos. Pino desde Brasil le ha demostrado que en cuestión de ropa, lo importante es la pilcha. ¡Con ustedes, Ana Má Ferreira! La participante número dos es una bandida. Porque nos ha robado el corazón. Por su ternura y por su gracia, le damos la bienvenida a la gran Lorena Paola. ¡Lorena! ¡Hola, mamá! Y la participante número 3, Karina Yelinek. ¡Hola, por Dios Karina! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué diente! ¡Qué cuerpo! En el equipo de los hombres, y perdón que me tiente, llegan estos tres deliciosos humoristas, que con sus disparates nos divierten por doquier. A no es que quemar aplausos porque llegan José María, Freddy y Yayo del Show de Video Match. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, pero qué linda! ¡Qué linda! Acabé yo en España, intenté darle a dos veces. ¡Ay, qué lindas! ¿Cómo están, chicos? ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias, gracias por venir! Sobre todo, contentos de conocerte, y comprobar que sos una mina genuina, ya que la pinta reventada que se te ve por tele, es la misma pinta reventada que tengo personalmente. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Bueno, como todos saben, acá va a pasar un participante de cada equipo, va a conformar una parejita, en este caso, Karina y José María. ¿Qué les parece? No, Freddy, Freddy, por favor, si vos. Perfecto. Vamos a bailar, a ver música, por favor, señor director. ¡Nos vemos, amigos! ¡Ah! Añez. ¡Ayres de que actions! ¡Alright! Ré ultimately se volvíooko! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Qué excitado! ¿No? ¡Qué lindo! ¿Quién te enseñó? Lo que pasa es que yo participaba en los bailes de los bailes de rock and roll. Lo hacemos de vuelta. ¡No! Yo creo que está bien, ¿no? No, no, sí, sí, está bien. Si no, lo hago más tranquilo o capaz que... No, 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 está bien, está bien. Dice que no está bien, no le gustó como... No, 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 está bien. No, pues no baila, no bailó mucho ella, pero... Tampoco me dejaste mucho bailar. Todo bien. Ahora sí, viene el concurso del repechaje. Acá va a pasar un participante de cada equipo, en este caso va a pasar Karina y José María. Y me van a tener que decir... Vamos, vamos, vamos. ...20 segundos. Por ejemplo, a vos Karina, la mayor cantidad de elementos de maquillaje. ¿Eh? Va a ser fácil. Y tú me vas a decir nombre de calle. Ah, me voy preparando. Vamos a comenzar con Karina. Tiempo. 30 segundos. Ya. Nombre de calle. Pintura, rimel, brocha, base, sombra, maquillaje, crema, desmaquillante, sombra, rimel... No, repitió sombra. Repitió sombra. Repitió sombra. Repitió sombra, repitió sombra. Son ocho respuestas correctas. Vamos, vamos. Ocho. Repitió sombra. Repitió sombra. Vamos, nada más. A ver, yo tengo que decir calle de Buenos Aires. Calle de Buenos Aires. A ver... Tiempo. Corrientes por redón, calle Lagaña, condominio, Jucar y Lugones. Tiempo. Tiempo. Tres respuestas correctas. No, no soy nombre de calle. ¿Dijiste cualquier cosa? No soy nombre de calle. ¿Podemos...? Perdón, 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 perdón. ¿Qué es lo que pasa? No entendí. No dijiste nombre de calle. Mezclaste, no sé, un montón de nombres. No, sí, dijiste 9 de julio, Rivadavia... ¿Se puede repetir? No, pero vamos, por favor, señor, eh... Director, Montrón, ¿me puede pasar el tape? La cinta, por favor. Corrientes por redón, callao, Rivadavia, 9 de julio, Pampa, Cerrito, Córdoba, Libertador, Díaz, Vález, Ollero, Figueroa, Corta, Tagle, Pavón, Sanabria, Conor el Díaz, Santa Fe, Jucar y Lugones. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! El calentero es de lúpulas y la mesita de milbre es para los varones. ¡Bien! 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 Y a su pareja. El objetivo es apagar la vela. ¿Qué se van a ganar acá, Rodri? Un viaje a Cancún más una tabla de surf, para que la pasen joya. ¡Bien! ¡Bien! Va a pasar entonces Karina y la va a guiar Yayo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Más a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda! ¡Tu izquierda! ¡Baja! ¡Baja! Con cualquier pie, total es lo mismo, dale. ¡A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, hermano! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Ahí! ¡Ahí! Agarra la banana, ahí está. Dale, dale, dale. Dale, dale. Cualquiera, ya agarraste cualquier banana, pelala ahora. Pelala y sacarle la cáscara. No sé si entendés, dale. ¡Para atrás! ¡Para atrás tuyo! Quedan 30 segundos. ¡Para atrás tuyo! ¡Vení para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Ahí está! ¡Haz un giro ahí! ¡Tené la tarima adelante! ¡Pasala! ¡Pasala! ¡Y estirá tu pierna abajo! ¡Sapala! ¡Ahí está, dale! ¡Dale! 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 ¡Agachate! ¡Ahí te agachás! ¡Dale! ¡Soplá la vela! ¡Apará la vela! ¡Tiempo! ¡Para! ¿Qué pasa? Se la apagó después del tiempo. ¡No! Perdieron. ¡Ay! ¿En serio? ¿Qué te pasa vos? Se perdieron el viejo a Cancún y la tabla de CERF. ¡Puede, tenere! ¡Puede un poquito más! ¿Pero cómo lo vas a gritar así? ¿Y cómo mierda? ¿Quién es que te grites? Si te digo izquierda, no me da bola. ¿Cómo digo para atrás? ¿Qué va para la derecha? ¿Qué va para la derecha? ¿Qué va para la derecha? ¿Derecha? 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 ¿Lo hacemos de nuevo? Muy bien. Ahora la mareamos un poquito a Cari. ¿Eh? Concentrada. Y al premio le vamos a agregar 2.000 dólares en efectivo. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Preparados! ¡Tiempo! ¡Ya! A ver, libélula. Un pasito adelante. Yo quiero el derecho de lo mismo. Baja. Baja. Bien. Hacia abajo. Vuelve. Vuelve para atrás y hace un... ¡Ay! ¡No más! ¡Frená! 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 ¡Sáltala! ¡Sáltala! A tu derecha. A tu derecha. A tu derecha. Ahí tienes... Ahí tienes... Ahí tienes. Ahí está. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Ahora mi cebollito de verdeo a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Que allí tienes el travesaño en forma horizontal para el cual te agaches. Agáchate. Agáchate. Dobla tus partes. Ahí. Pásalo. Dale. Ahí tenés la vela. Dale ahí adelante. Tienes la vela. ¡Apagá la vela! ¡Apagá la vela! ¡Apagá la vela! ¡Apagá la vela! ¡Mogá la vela! ¡Oriná la vela! ¡Pero apagá la vela! A la jama apagará de alguna forma. ¡La c*** mierda! ¡Cómo te lo tengo que decir? ¡Apagá la vela! Todos se dan los premios y yo no me llevo nada. Todos se le van a ferro. ¿Te lo regalas? No es que si no lo ganas. ¡No te ni la **** me va a ser regalas! Y este se lleva el coche y yo no me llevo nada. Este se lleva el coche y yo no me llevo nada. Todos ganan y no llevo nada. Y... y no me llevo nada. Y continuamos con viva la fiesta. El último bloque acá se define el equipo ganador. ¡Opa! José María, ¿quién fue Edson Arantes du Nacimento? ¡Pelé! ¡Correcto! ¡Vale! ¡Para vos, para vos, a la mamá! ¡Pelé! Para vos, Cari. A ver. ¿Cuántos eran los dálmatas de la famosa película? 101. ¡Pelé! Preguntale cómo se llama también. Mira lo que está preguntando. ¡Peléjese! Despertó. Para ti. Los tres chiflados eran... Tres. ¿Tres? ¿Qué? Ah, ¿me estás preguntando la cantidad o los nombres? No, no, los tres chiflados eran... Larry. ¿No? Sí. De claro. Larry. Larry, ¿quién más? Curly y Mow. ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Cállate por fácil! Cariña, ¿a cuánto... Ah, vos, la tuya fue dificilísima también. Dale, vamos. ¿A cuánto hierve el agua? ¡Ah, sí! ¿Qué pasó? Tenías que tirar la torta. ¿Eh? ¿No contestaste? ¿Qué contestó le tenías que pegar? Se confundió, bueno, contestó. Por lo tanto, es un punto menos para los hombres. Sí. Bueno. Pero para, para, porque no le pedí el tortazo, me sacan el punto a mí. Claro. Son las reglas, José. Ah, qué hijos de... No, no, bueno. Bueno. ¿Dormiste, papá? Sí, sí. Y una casa rodante. Para ti. Atento. A ver. ¿Qué vas a perder y temazo? No, no. ¿En qué país se realizó el Mundial de Fútbol 1982? España. ¡Correcto! Bueno. Para ti, Carina. ¿Cuántos integrantes tiene el grupo de los nocheros? Cuatro. Cinco. Cortá, cortá, cortá. Cinco. Pará, pará, Carina. Ey, Cari. Cari, pará. Pará, pará. Ahí, ahí, ahí. No, no, se va. Sí, se enojó. Bueno, qué sé yo, no puedo. Pero, ya me metí un catálogo de folclores para venir a participar a Viva la Fiesta. Acá te joder, un poco. ¿Cómo es? Igual no podés abandonar el estudio así, porque sí, te fuiste y gracias. Estamos laburando, ¿eh? ¿Cómo te pensás que me causa gracia venir a este programista a mí? Un programa que le afuera todo a feliz domingo. El cumplir para la fiesta, el día de su pareja, el repechaje. No respetas nada, no respetas nada. Lo único que te pido, por favor, respetá a Marcelo Tinelli, porque esto es una joda para video. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué te hicimos nosotros! Alguien que les limpie, chicos, la cara, mirá cómo, mirá, está toda manchada. ¿Vos te parece? Qué mal, José Marino. Mirá la mancha que tiene. No, no. Marcelo no me puede hacer esto. No, no. No, no. No, no.